Tiri 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 Tomándome mi café zongo Ehhh, Casimocho te me presenta Hola que tal, soy Casimocho Y estamos en un nuevo video de Frida Night Funkin Como me aprendí el nombre, soy un capo Por favor, no lo puedo creer Me acuerdo cuando hacía el ridiculo y le decía Frida el Funkin 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 Ay que tonto Y el día de hoy tenemos un video muy especial Un mod de El mod de hoy Es el mod de Undertale Y nos vamos a enfrentar al mismisimo Sans El hermano de Papyrus Ay como me gustaría jugar contra Papyrus Podremos derrotar a esta hermosa calavera Vamos a averiguarlo Ah, pero antes no te olvides de dejarle un like al video Y si no estas suscrito Entonces esperate loquito Suscríbete Como me gustaba ese juego Ay que musiquita por favor Que linda Vamos a comenzar A ver como es este mod Y ya lo tenemos ahí A fan que esta mirandonos A ver, el volumen esta un poquito fuerte Ahí esta Vamos en hard como siempre porque me la revanco Y vamos a ver que Escucha la musica eh Escucha la musica A ver si sos conocido De donde salio esta cancion Ay como me gustaba este tema Ay cuantos videos he mirado Que tenian fans que hacian con este tema Este tema no pertenece a Undertale realmente Creo que pertenece a Gravity Falls O Steam Universo Steam Universo me parece no? Ustedes abajo en los comentarios seguramente me lo van a aclarar mejor que De lo que yo lo se Pero me encantaba y yo lo asociaba mucho con la calavera Porque habia muchos videos en internet Que hacian dibujos animados sobre Sans Vamos a intentar vencerlo Derrotar a esta calavera malvada Me podre enfrentar al hermano Creo que solamente este personaje O estan los demas Opa Ay no no me funciona No me funciona el teclado Ay no me digas Claro mi teclado es una pedorrada Mira mira No me acepta 4 teclas Me acepto solamente 3 Bueno Voy a perder por eso no me digas No me hagan apretar 4 teclas por favor Nooo Porque me compro mejor teclado Escucha Campeo Opa esa si es la cancion de Sans Que buena que esta No puedo apretar las 4 teclas Es bastante larga guarda eh ¿Jugaron alguna vez en Nertale? Yo lo jugué pero nunca lo pude ganar Tenia muchas ganas de seguir subiendolo al canal Me acuerdo cuando salio pero Lo pase Lo pase Le gale Vamos casi 8 papito Vamos al siguiente nivel Nivel numero 2 Ahora si Escuchamos la cancion La cancion Por favor Me encanta Esta Esta y la voluptrol Que es la cancion de Papyrus Son mis favoritas Muy bien Muy bien Uhuuu Que buen tema Vamos Uhuuu No puedes Concentration Casi no chaison eh Cuando quieras Tirame las flechas Vamos Se sigue equivocando un poquito Ah Son rapido No Tranquilo Que te haces el loco Si no podes contra mi No me fascina Me fascina Uhuuu Un poquito Ah bueno Ah bueno Ah bueno Que bueno que esta Me encanta Me cancio tu tema Estaba repetido Uh ja 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 Dale Basta Deja de mirar más flechas Vamos que lo paso Like para este video, gente Está buenísimo, me encanta Sans Muy buen mor Vamos al nivel 3 ¿Y ahora? ¿Qué canción viene? Guarda, eh Se está enojando Sans, me parece ¿Qué le sale del ojo? ¿Un pescado? ¿Qué es la música? Es como una escampanada, dale Demasiada intro me estás haciendo, amigo Ah, cuando se empieza a poner furioso Esto suena feo Vamos ¡Vamos! ¡Mirá, se le puso el ojo! ¡El Shiningham! ¡Se le activó el Shiningham! ¡Oh! ¡Acasí más, ya no se le activa nada! ¡Se le activa el poder de perder nada más! ¡No, increíble está esto! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Oh! ¡Pero tengo que ganarlo! ¡Casi sin perder! ¡Ah! ¡Se me estampó una! Para desbloquear las siguientes pases Hay que ganarlo, pero Con el mejor fundante ¡Apa! ¿Me gané? ¡No! Tranquilo, amigo Tranquilo Tranquilo pero que tranquilidad por favor me da ganas de llorar esto es muy emocionante estoy joder que ustedes se han estudiado a ganar algo ya esta? no, 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 no se pudre todos los matices que tiene esta canción, increible todo es tan dificil no sigo nada estoy apretando en general todas las teclas estoy haciendo la gran apretar todas las teclas es una reglísima la canción por favor Aprender todo No, pierdo ¿Ya está? Se rompió todo, se pudrió Rompí todo ¡Lo gané! ¡Lo gané! ¡Vamos! 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 ¡Mirá! ¡Congratulación! Aprende tu sorpresa ¡Ahí está la sorpresa! Para activar el nivel secreto A ver si funciona ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vaya! ¡Activé! ¡No! ¡Voy a jugar contra Papyrus! ¡No! ¡ considerable! Gracias.